hola alejandrito de beidamelis dios me lo bendiga hoy se cumplen dos años que decidieron su vida de matrimonio y yo quiero festejarlo con ustedes a través de este musical que en aquella oportunidad se dedique, guárdenlo como un himno de su amor se lo dedico de todo corazón de José Luis Rodríguez La llamada del amor espero que les guste te haré una cama con mis brazos para darte más calor y serás como un asco que acariciará mis labios detrás de mi pecho como almohada justo sobre el corazón donde escuches la llamada que dentro tengo yo la llamada del amor me besaré me besarás me besarás tu piel contra mi piel quemándonos por dentro yo te amaré tú me amarás tú me amarás y juntos llegaremos hasta el gran del cielo una vez más te haré una sala con mis manos que tu cuerpo cuándo te haré una sala comenzando así a gozar el placer de acariciarnos Haremos muda las palabras para huirle al corazón repitiendo la llamada que ahora que ahora te hago yo la llamada el placer de acariciarnos me besarás el placer de acariciarnos el placer de acariciarnos el placer de acariciarnos y juntos llegaremos hasta el umbral del cielo una vez más los quiero mis hijos quédense mucho toda la vida que Dios me lo bendiga feliz aniversario